Bienvenido o bienvenida a este nuevo video tutorial, hoy te voy a explicar como podemos descargar e instalar VLC Media Player reproduce casi cualquier formato de audio y video VLC Player trae su propio paquete de codecs y es de ahí la compatibilidad con todo tipo de archivos multimedia, de esta manera no depende de que los tengamos instalados en Windows, su interfaz es fácil de usar y no se requiere tener gran experiencia en este tipo de software, entre los muchos formatos que soporta tenemos los siguientes Vamos entonces ahora con el primer paso de este video tutorial Primero antes que todo quiero recordarte que si no estas suscrito puedes hacerlo, es totalmente gratuito, no te olvides de darle me gusta si es así y también visita mi canal de Gameplays para que pagues un rato divertido, ok? Entonces en la descripción de este video tu vas a encontrar un link para descargar el programa, una vez tu vas clic sobre el link te das a una página de Mediafire como esta Aquí en la página nos vamos a ir a la parte superior derecha de esta página y vamos a dar clic aquí donde dice Download, el peso del archivo es de 45.94 MB y el nombre del archivo es reproductor, una vez que tu hayas terminado la descarga del archivo te va a quedar un archivo con una extensión .rar como esta, para descomprimirlo simplemente hacemos clic izquierdo sobre el, ahora hacemos clic derecho y le damos extraer aquí, se nos descomprimirá entonces una carpeta así como esta que vemos aquí, ahora iríamos entonces con el segundo paso de este video tutorial, procedemos entonces ahora a abrir la carpeta y vamos a encontrar ahí cuatro archivos, primero unos links para que te diviertas bastante, el segundo para que encuentres muchas más sorpresas para ti y dos setups que son el de 32 y el de 64 bits dependiendo tu equipo, en este caso mi equipo es de 32 bits, así que simplemente haremos doble clic sobre el archivo respectivo de nuestro computador y empezaremos entonces con la instalación. Bien, la primera opción que nos aparece es el lenguaje, el cual lo vamos a dejar en español, vamos a darle clic en OK, luego vamos a darle clic en siguiente, le damos clic nuevamente en siguiente, damos clic nuevamente en siguiente y por último le damos en instalar, una vez haya combinado la descarga podemos quitar esta opción aquí y le damos terminar, vemos que ya en el escritorio se ha creado un icono con el icono del programa, así que ahora vamos a proceder a abrirlo, aquí en este caso vamos a darle, vamos a cerrar esta opción y miramos que ya está evidentemente ahí nuestro reproductor, recordemos que este reproductor es totalmente gratuito, ahora vamos entonces a probar este reproductor, entonces aquí ya estamos probando el reproductor, en este caso con uno de mis gameplays, ahí vamos a ver entonces la calidad es totalmente buena, la imagen se ve un poco pequeña, por lo que no la tengo totalmente ampliada, pero si vamos aquí, vamos a ver que se va a quedar totalmente en Full HD el programa, así que ahí estaría entonces el programa amigos, no te olvides de darle clic en me gusta, de suscribirte si no estás suscrito, entonces espero tenerlos en un nuevo video tutorial, muchas gracias. Chau.